Fuimos convocados por un incendio en una panadería de acá de la localidad, de Daniela Cuco, Clasé. Ellos llegan a trabajar 5 y 10 de la mañana y ven que cuando quieren entrar ven el humo, entonces cierran la puerta y ven que sobre avenida Sarmiento ven un foco de fuego sobre una puerta que tiene vidrio. Bueno, entonces ahí nos llaman al cuartel y vamos a sofocar el incendio. Cuando llegaron se encontraron con mucho fuego en el sector, ¿esto era generalizado en el local o no? No, no, no. El fuego estaba ocupado en un sector pequeño porque al estar el ambiente cerrado se hizo lo que se llama una combustión incompleta, que genera poca llama y mucho humo. Por eso la panadería, si uno entra ahora, ve todo teznado, por la cantidad de humo que había en el local en general, pero el foco se concentraba en un sector de más o menos unos metro y medio cuadrado. David, me decías, esto de la combustión incompleta, tal vez si ellos hubiesen dejado la puerta abierta cuando estaba este foco de fuego, ¿el ingreso de aire podría haber hecho que se generalizara más? Exacto, exacto. Si hubiera tenido una entrada de aire al exterior hubiera sido generalizado porque había mucho material combustible. En cuanto a pérdidas o por lo menos lo que se veía ahí, cosas quemadas, ¿no hubo demasiado teniendo en cuenta que me decís que es en este sector lateral? Claro, en un pasillo que tiene donde lo usaba medio como depósito, había algunas bandejas de telgopor, de cartón, digamos, había unas heladeras, freezers. En cuanto a la tarea de ustedes, ¿fue un trabajo rápido o tuvieron mucho tiempo de ventilación? La extinción fue rapidísima, digamos, eso se extinguió rápido, se rompió el vidrio y se extinguió. Y bueno, después nos quedamos un rato así a hacer la ventilación y a revisar, digamos, y controlar de que no quede ningún foco ignio. ¡Gracias!